La Auditoría Superior del Estado solo auditó 34 de los 618 organismos auditables en Oaxaca durante 2014, 2015 y 2016, así lo indicó la presidenta de la Comisión de Vigilancia de la 63 Legislatura, Eva Diego Cruz. La diputada dijo que en Oaxaca la fiscalización es un sueño porque se politiza al llegar al Congreso y no se sanciona a aquellos que hacen mal uso de los recursos públicos. Respecto a los señalamientos que se han difundido en medios de comunicación, al titular del organismo fiscalizador en Oaxaca, Carlos Altamirano Toledo, Eva Diego dijo que se ha escuchado, pero que hasta el momento no ha tenido una acusación concreta. Fui desde los primeros días que entramos a la Cámara, yo solicité una auditoría al Congreso pasado, se aprobó un punto de acuerdo, pero obviamente eso no es todo, necesitamos, está todavía en la Comisión de Vigilancia y todavía no se aprueba por todos los grupos parlamentarios, yo espero que realmente sea aprobado en la Cámara de Diputados, que no sea nada más al discurso político de hablar de transparencia, sino que se apruebe y que por primera vez en la historia de Oaxaca se audite a la Cámara de Diputados, porque todos sabemos que se habló de mucho despilfarro, que se habló de una legislatura improductiva completamente. Nosotros en mi caso como presidente de la Comisión de Vigilancia tenemos más de 2.900 expedientes que no fueron revisados. Decirte que la anterior legislatura no revisó la cuenta pública 2014, 2015 ni 2016 del Ejecutivo del Estado, fue completamente, estuvo parada y estuvo dedicada más a escándalos de jaloneo de dinero. Es un sueño, es una demagogia. Ahorita actualmente el auditor por la ley, haz de cuenta que audita a cinco municipios y le encuentra problemas de desvíos a algún municipio y lo tiene que pasar ante la Junta de Coordinación Política del Congreso para que lo autorice para poder denunciar ante el MP. Ese es un candado. Obviamente cuando pasa la Jucopo, ahí se politiza y la Jucopo dice quién y quién es querellado o a quién es denunciado ante el MP y quién no. De ese tamaño están las cosas en Oaxaca, de ese tamaño están de amarrada las fiscalización. Decirte que todo eso vamos a impulsar que se cambie, que se modifique a través de la comisión. En el tema del auditor, yo decirte que yo estoy presta ahí en la Cámara de Diputados para que cualquier denuncia me la hagan saber. Yo he escuchado por rumores pero no me ha tocado ninguna autoridad. Yo he estado recibiendo a las pasadas autoridades. La diputada Eva Diego Cruz urgió que se audite a la 62 legislatura y que no solo quede en discurso. Detalló que la anterior legislatura no revisó la cuenta pública de 2014 y 2015 del Ejecutivo del Estado. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.